Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular 7, soy Alberto Picazo y vamos a ver cómo podemos terminar el ejercicio del vídeo anterior, es decir, creamos unos inputs dinámicos, los cuales podíamos borrar y crear de forma dinámica y nos faltaba la parte de mandarlo a la API, ¿vale? ¿Cómo podemos bindear esos, de qué forma podemos bindear esos inputs dinámicos, el valor que tienen con nuestro front y mandando un post a nuestra API? Pues bien, como vimos, añadimos a nuestro user un array de teléfonos, ¿vale? Que será lo que bindeé desde el formulario a nuestro array de teléfonos para mandarlo a nuestra API, con lo que una de las cosas que tenemos que hacer es modificar nuestra API, nuestro user view model, porque si os acordáis, cuando hacemos un post a nuestra API, lo bindeamos utilizando FromBody con nuestro user view model, con lo que aquí tenemos que añadir una clase que sería una lista, porque va a venir una lista de teléfonos, de strings que se llama teléfonos, ¿vale? Lo que pasa, ¿vale? Y esto es bastante importante, no nos va a venir una lista de strings, sino que nos va a venir una lista de objetos teléfono, es decir, si nos vamos aquí a nuestro Home Component, donde hemos declarado cómo es el formulario, ¿vale? Aquí vemos que tenemos un array de teléfono, ¿vale? No es un array de string, ¿vale? Es un array de objetos teléfono, ¿vale? Con lo que tenemos que un poco representar esta jerarquía en nuestras clases de la API. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues creando una clase public slash, vamos a llamarlo, por ejemplo, content model, y ¿qué va a tener el content model? Pues va a ser una public string, teléfono, y get set, con lo que realmente aquí va a venir una lista de content model, y con lo que va a vindear es con este nombre, con teléfono, ¿vale? Entonces, ahora sí que tenemos una representación de lo que tenemos en el front. Tenemos todos estos propiedades, un array que se va a llamar teléfonos, y un content model el cual tiene un string que se llama teléfono. Ya habremos acabado de modificar nuestra API. Vamos a terminar de modificar nuestro front, ¿vale? Porque lo único que nos quedaría es, aquí, donde cuando hacemos el submit, es decir, mandamos el post del formulario a nuestra API, pues tenemos que user teléfonos es igual a form value, que es lo que nos llega por parámetro de los valores que ha recogido del formulario, es teléfonos. Salvamos. Con lo que ahora se le va a enviar al user service, si vemos aquí el add user, directamente le estamos mandando lo que llega por parámetro a nuestra API, ¿vale? Entonces, ya estaría, ¿vale? No tenemos nada más, ¿vale? Con lo que salvamos, por un lado levantamos nuestra API, la arrancamos, y por otro lado, vamos a... Hacemos un clear y hacemos un ng serve menos o La API ya se nos ha levantado, la tenemos aquí, ¿vale? Corriendo y ahora se nos levantará la aplicación de Angular cuando termine de compilar y que todo esté correcto esta vez no me ha dejado nada sin... sin... sin salvar, espero el email, pues aquí el nombre, los apellidos, bueno, vamos a poner diferente para que... esto, bueno, son ejemplos anteriores esto, vamos a poner una fecha si no nos va a cascar, porque no estamos y aquí, por ejemplo, aquí un teléfono, vamos a poner dos teléfonos, vamos a poner tres teléfonos, vamos a poner cuatro teléfonos, yo creo que así basta y para que veáis que también funciona el remove voy a cargarme el dos con lo que a la API tiene que llegar un array de tres teléfonos, que sería uno, tres y cuatro con lo que si le damos a submit ha llegado, porque tengo puesto un punto de interrupción a nuestro... a nuestra API y si vemos el contenido de lo que nos ha mandado el apellido es ssd el date es lo que hemos mandado en el data picker el email es el que he puesto el nombre es wewe y hay un array de tres elementos, vamos a ver los elementos que sería por un lado uno, uno, uno por otro lado tres, 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 tres y por otro lado cuatro, cuatro, cuatro con lo que hemos mandado de forma dinámica inputs del formulario pues hasta aquí el vídeo quería separar un poco lo que era el front y lo que tenemos que hacer en la API para que para no liarlo y que lo hicierais por partes pero ahora ya está todo el ejercicio terminado si os ha gustado el vídeo darle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros si tenéis dudas de cualquier tipo podéis contactar conmigo por correo por twitter poniendo las dudas que tengáis en la caja de comentarios del vídeo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!